Servidores de la Nación Mapaches Disfrazados La diputada de Morena Carmen Lilia Cantú Rosas exhibe su ignorancia en temas del campo. El PRI pidió desde la tribuna del Congreso del Estado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador frene a los servidores de la Nación, que están haciendo uso de los recursos públicos para promocionarse en el campo y exigieron que se liberen apoyos y revivan los programas que han cortado a los ganaderos y agricultores. Continúa Altamira marcando la pauta en generación de empleos, logrando consolidar a Altamira como un municipio referente de Tamaulipas en cuanto a la generación de empleos durante el gobierno de la alcaldesa Alma Laura Amparam Cruz. Gracias a su visión de facilitar las inversiones, se han creado más de 40.000 puestos de trabajo formales donde sobresalen rubros como el de la construcción, transformación, transportes y comunicación, comercios, servicios para empresas, eléctrico, entre otros. Mueren más de 100 pacientes con VIH. En el sur de Tamaulipas han muerto 140 personas portadoras del virus debido a las complicaciones generadas por la falta de medicamentos, denunció la presidenta de la Asociación Civil Conexión Joven, Marbella Bernal Robles, quien detalló que estas cifras corresponden a la zona metropolitana, donde los pacientes han pasado hasta varias semanas sin el suministro de retrovirales, ocasionando las defunciones. Se invierten 290 millones de pesos en la modernización de vialidades. El jefe de Ilicio sostuvo que para alcanzar esta meta se ha contado con el invaluable respaldo del gobierno del estado, ya que a un año de la gestión la federación no ha aportado recursos extraordinarios para abatir el rezago que en materia de modernización vial aún prevalece en el municipio.